Música Que no haya faltas entre mí Música A pesar de que me dejaría Que mi amor había terminado Pero a pesar de que me voy a visitar No se puede negar que aún Que mi amor había terminado No se puede negar que aún No regresarás a ti nunca jamás No regresarás porque me has engañado No regresarás porque me he quedado 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 Y que mi cariño acabó Rechonarte Rechonarte No regresarás porque me he quedado 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 No tienes razón, dime que te haces la voz, la desverdad, la desverdad, ¿a qué me basta un amor? Quiero saber, ¿cuál es ti ya? No, 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 no. No, 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 no. No, isla arriba, nos danos, ya has to decir todo el corazón queija como a saege IoT y yo ya como a sa gehe como a ta. No, és laford, ¿ca meamy? No, 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 no. ¡Suscríbete!